En la Ciudad de México se exhibe una selección fotográfica afuera del Teatro Ángela Peralta de Polanco. Se trata de 21 fotos de Jimena Cárdenas en la exposición Rincones Infinitos. Apasionada de los pájaros, los puentes, los árboles y los faros, la fotógrafa Jimena Cárdenas comparte su singular mirada del paisaje y la naturaleza en la exposición Rincones Infinitos, que se exhibe en las rejas del Teatro Ángela Peralta, ubicado en el Parque Lincoln de Polanco. Esta primera exposición individual del artista visual mexicana reúne 21 gráficas seleccionadas de entre 2.000 tomas que realizó durante los últimos dos años en espacios simbólicos de Nueva York, California, la Antártida, Islandia, San Diego, Michoacán, Yucatán, Puebla y la Ciudad de México. Siempre he pensado que todos pertenecemos al mismo universo, que nos ilumina el mismo sol y nos abraza la misma luna. Y para mí eso es lo más grande. Eso quiere decir que aparte de todo esto, somos seres diminutos en este enorme y majestuoso planeta. La artista de la lente, que desde 2019 se dedica a este arte de tiempo completo, comenta en la entrevista que para ella la fotografía es sinónimo de verdad y de conexión con la naturaleza. Mensaje que desea comunicar en esta muestra. Trata también muchísimo de sacarnos algo aquí adentro, este sentimiento de decir, más allá de lo material, hay que ver lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Y para mí lo verdaderamente importante está en la naturaleza. Porque es donde nos podemos dar ese espacio de grandeza, de saber que no somos tan grandes los seres humanos como pensamos, sino lo más grande es el planeta en el que tenemos. Brincones infinitos se exhibirá hasta el 30 de abril y la alcaldía Miguel Hidalgo programará visitas guiadas en compañía de la autora, principalmente en horarios nocturnos.